¡Gol de Vaya Ruiz! ¡Gol de Vaya Ruiz! ¡Sí, sí, gané, gané! ¡Gané! ¡Gané, gané! ¡Viví hoy lo que querés ser mañana! Adquirí tu plan postpago favorito y quedá participando en el sorteo de 4 viajes a New York, Londres o Madrid para ver a tus ídolos del deporte. Además, disfruta de estos chuzos con la velocidad 4 GLT gratis. ¡Gol de Vaya Ruiz!